¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 37-94 presentando ligeros inconvenientes, pero el equipo inmediatamente solucionando y buscando opciones. Los tiros de 34-7-8, Lambo directo al hexágono. Se ha desbloqueado el stage número 2 para la Alianza Roja. Y seguimos viendo el movimiento a los robots buscando los esféricos amarillos. ¡30 segundos al reloj! ¡Disparos al hexágono! Se empiezan a acercar los robots a la zona del rendezvous, el cuadrilátero central. ¡Empieza a buscarse el generator switch! ¡Pero qué estamos viendo! ¡¿Qué estamos viendo?! ¡Tiempo en el reloj! ¿Resultado? Y la Alianza Roja es la ganadora. 135 puntos contra 25 Cabe mencionar